A 260 kilómetros al sur de la ciudad de Iquitos nos encontramos con la ciudad de Genaro Herrera que fue fundada el 8 de mayo de 1954 por Manuel Gordón Miñé. El nombre de Genaro Herrera hace referencia, está fundada en memoria a un abogado político y cartógrafo sanmartinense de inicio de 1900 que jugó un papel relevante en estas tierras. La presencia franciscana en el lugar comienza en 1907 cuando se constituyó la provincia franciscana misionera San Francisco de Solano en Perú. La naturaleza de esta provincia viene dada por la misión a estas tierras amazónicas sobre los ríos Zucayali y Amazonas. Entre los ríos Napos y Amazonas se crearía el vicariato apostólico San José de Amazonas y en los ríos Zucayali y sus afluentes el vicariato apostólico de Requena. Una vez creado el vicariato apostólico de Requena en 1907, teniendo como sede la ciudad de Requena, entonces comienza todo el proyecto de la estructura de la misión franciscana en los distintos pueblos conlindantes. En Genaro Herrera se inicia la presencia de las hermanas franciscanas misioneras del rebaño de María que llegaron en 1977. En el año anterior habían intentado una presencia en Flor de Punga, pero dejaron el lugar para instalarse definitivamente en Genaro Herrera. La sede de la parroquia de Genaro Herrera estuvo en Bagazán. Este pueblo ha sufrido la ferocidad del río Ucayali, que se llevó parte del pueblo y de la parroquia. Debido a esto, en 1981, la sede de la parroquia se establece en Genaro Herrera en 1981. En la década de los 60, en este lugar se ha creado el Centro para la Investigación de la Flora y la Fauna con fines científicos y medicinales, con todos los productos que son propios de esta región de la Amazonía peruana. Este proyecto lo realizó el gobierno de Suiza junto con el gobierno regional de Loreto. Pero a inicios de 1980 abandonaron el proyecto y se desplazaron hacia la sede de la Universidad de la Amazonía peruana en Iquitos. La misión franciscana se desempeña desde la promoción humana y cristiana. En el campo de la promoción humana se ha gestionado la educación. Gracias a Dios y la labor franciscana, el pueblo hoy cuenta con las instalaciones para la escuela inicial, primaria y secundaria. Igualmente, las hermanas han promovido la atención médica. Fruto de este esfuerzo es la creación del actual puesto de salud. Y ellas siguen acompañando desde la farmacia comunitaria. Durante el periodo de la pandemia, las hermanas y el párroco se han puesto al frente de las personas enfermas del COVID-19 porque el centro de salud se cerró por miedo a que el personal de salud se contagie. La atención de la farmacia parroquial estuvo a la altura de la situación para hacer frente a la atención de las personas contagiadas, ya que esta región del país fue el escenario de la violenta agresión del virus que ha matado a muchas personas, pues precisamente por carecer de infraestructura en el campo de la salud. Igualmente, también la parroquia cuenta con el comedor popular que se lleva a cabo en coordinación con el gobierno local a través del programa nacional Cali Warma para brindar la alimentación a los niños, a las madres gestantes y a los ancianos. En el campo de la evangelización, se cuenta con la sede de la parroquia para las actividades litúrgicas, catequéticas y de formación de los laicos para la evangelización. El pueblo actualmente cuenta con unos 6.000 habitantes, provenientes de distintas regiones del país, que han creado una accidentada convivencia con los indígenas amazónicos. No se debe olvidar que a finales de 1800, la guerra del caucho ha llevado a violentos procesos de exterminio de las comunidades indígenas amazónicas, por parte de los colonos venidos del interior del país, de Colombia y de Brasil. Esta comunidad hoy es la síntesis de este proceso de integración cultural. Los retos que hoy siguen siendo es el de la promoción humana y cristiana. El Papa Francisco nos habla de los cuatro sueños de la misión en la Amazonía en el documento Querida Amazonía. Estos sueños no son el deseo de una iglesia del futuro, sino la descripción desde el corazón de la sede del catolicismo de lo que desde siglos se viene realizando en estas tierras. Esto que nos habla el Papa Francisco no son otras cosas que el camino ya realizado por los franciscanos desde hace mucho tiempo en la Amazonía. Por tanto, querida Amazonía, para la misión franciscana, no deja de ser un documento que honra la larga trayectoria de la presencia franciscana en estas tierras. Y también, este documento termina siendo como el impulso que nos alimente y que nos lleve a apasionarnos por la evangelización en estas tierras de la periferia del mundo, para que así la iglesia de estas tierras adquiera un nuevo rostro, un rostro amazónico. Desde la ciudad de Genaro Herrera, los saludamos con el saludo franciscano de paz y bien, esperando ustedes algún día nos puedan visitar y nos puedan ahorrar con su presencia. Y qué mejor si alguno de ustedes se motiva y se encamina hacia la misión en estas tierras. Por aquí los esperamos, aquí se llega por el río, paz y bien. Gracias.